Y no es que quiera justificarme, se busca un amante No me importa si me enreda con mentiras Tantas peleas, sin motivos, cada noche Que no tenga hora para amar Que no se tarda en contestar Si saben de alguien, digan de mis direcciones No me importa si me enreda con mentiras